¡Hola mis amores! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog una semana más. Sabéis que no me gusta nada mi pelo recogido como tal, pero bueno, estoy a punto de irme a Pilates, que tengo, bueno, hoy es martes, ¿vale? Entonces tengo Pilates, ahora en media horita me voy. Y os iba a empezar a grabar después de ducharme y a lavarme el pelo y todo esto, ¿no? Pero, 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 resulta y acontece que me acaba de llegar un paquetito y os quiero enseñar porque creo que son cosas bastante interesantes. Lo primero es un pedido que hice de AliExpress, ¿vale? Porque quería pedir unas perchas, creo que esto ya os lo comenté, para, para Chloe, para su armario, porque al final la ropa de bebé necesita perchas mucho más pequeñitas. Yo desde hace años decía, ay, cuando tenga bebé voy a coger las perchas de primar porque eran unas monísimas con les pastel, justo ahora no están. Así que, bueno, el caso es que entré en AliExpress y vi lo típico que sale de vez en cuando de no sé cuántos productos a 1,99 o algo así. En plan, cada producto a 1,99 o a 0,99, no me acuerdo muy bien. Os voy a decir cuánto me costó todo lo que os voy a enseñar. Vale, la bolsa, vale, empiezo por aquí. Lo primero que pedí fue esto, que es un neceser tipo, bueno, pañalera para llevar o dentro del bolso de pañales o llevarlo aparte, o sea, el bolso de pañales, dentro del bolso del carrito o llevarlo aparte porque además lleva esto que está súper guay para poder ponerlo directamente en el carro por si necesitamos un espacio extra. Y me parece súper bonito, tiene un diseño súper guay así con florecitas bordadas. Yo juraría que lo había pedido con el de olivo, que era así como amarillas, pero la verdad que está con tulipanes rosas, me parece preciosa. Y la verdad que es más grande de lo que me esperaba, o sea, está súper bien, tiene un tamaño maravilloso. O sea, es que me parece ideal, o sea, ya, no solo para tema bebé, o sea, como neceser, es súper guay porque os prometo que es súper grande y tiene un montón de capacidad. Como os digo, era eso de los productos a, había 0.99, 1.99, 2.99, 3.99 y así. Este fue 1 de 3.99, ¿vale? Giaz lo tenía fichado y cuando me salió en oferta dije, jo, pues genial. El caso, lo de las perchas. Me salieron a 1 con, a ver, 1.78. Bueno, pues esto no era 1 con, a ver, 1.78. Las perchas estas que ya os pregunté por Instagram, a ver si me las recomendabais, porque la verdad me gustaban mucho. Y para la ropita de bebé recién nacido, pues me parecían ideales. Entonces, son así, son buenísimas, vienen, o sea, son muy, obviamente son finitas, ¿vale? Es como de, son como de maderita, pero muy finita, pero es que la ropa de bebé realmente no pesa prácticamente nada. Entonces, yo lo quiero para colgar, pues, todos los vestiditos, ranitas, todo lo que sea así como más de vestir, y chaquetitas. Pantalones y todo eso no, porque eso va a ir en la cajonera, al igual que los bodys y los pijamas, pero todo eso sí. Entonces, para lo, por lo menos el primer añito, sí que quería coger de estas perchas, y como estaban tan malatas, pues me cogí 4 pas, o sea, 40 perchas. Y ya os digo, cada una, a 1,78, 10 perchas, pues creo que está súper bien. Luego cuando vuelva de pilates, las probamos a ver qué tal, y empiezo a colgar cositas, pero ya os digo, es que son ideales. Quizá debería haber cogido solo 30, pero bueno, he preferido, ya que me había salido la oferta y era tan barato, pues pasarme a luego quedarme corta. Y deciros que estas sí que son muy peces, o sea, estas no son de niño, son de bebé, bebé, muy bebé. ¿Cuántas perchas, tío, pero son buenísimas? Es que deciros que todo esto me ha costado 7 euros, pues me parece sinceramente que está súper bien de precio, porque es que yo he visto otras muchas por un montón de sitios que al final salen bastante más caras. Incluso estas, hay en otros lugares que me salían a lo mejor 10 perchas por 7 euros, una cosa así, entonces haber conseguido 40 por este precio, pues me ha parecido algo ideal. Ahora cuánto están si las miro. Ahora el mismo link, ¿vale? Me salen. Menos mal que las cogí, Dios mío. Mirad, 10 unidades, sale bajo por 7,99. No, 7,68. Es el link, ¿vale? O sea, os enseño. Mirad, o sea, mirad lo que me costó a mí, de verdad. Que no os miento, ¿eh? 1,78. Y ahora para que veáis. Algo que he visto por todos los TikTok, Reels y todo, que lo que se recomienda muchísimo es una lima de uñas, en vez de las tijeritas o corta uñas o lo que sea, que es mucho mejor esto para no hacerles daño. Y realmente a mí el tema de las uñas me da mucho miedo cortar las uñas pequeñitas. Fluffy y Niri están jugando, así que vais a escuchar por aquí a las dos. En fin. Y nada, había visto en Amazon que estaba como por 10 euros y en Aliexpress me ha salido por 2,99. Precio normal, 5,87. Yo lo cogí en la oferta hasta que sale de vez en cuando de no sé cuántas cosas, por tanto. Entonces, pues la aproveché. Así que, oye, me alegro mucho de haberlo hecho. Porque ya os digo, por 2,99 tengo la lima con varios accesorios. Ya os contaré qué tal. Obviamente, pues, no lo he probado y no sé cómo va. Me acaba de llegar todo. Y lo último que cogí ya con esta oferta, que ya os digo, que sí, yo dije, me salían un montón de cositas de bebé y quise aprovechar. Me salió esta muselina que me pareció preciosa por 1,99, que tiene orejitas. Y no sé, me pareció muy cuqui para llevar así en el bolsito, que no ocupa nada al final. Esta es muy pequeñita. Y dije, bueno, pues para tener una muselina así más pequeña. Y buenísima con las orejitas. Después, lo que os quería enseñar también, que me parece súper guay y que no sé si conocéis, yo lo descubrí en mi época de universidad. Que bueno, ya sabéis que a mí me encanta imprimir fotos, ¿vale? Tener fotos impresas, tener álbumes, porque para mí los recuerdos en fotografía son muy importantes. Tengo muchísimas fotos en mi galería. Pero es verdad que hay veces como que esos recuerdos se van perdiendo, esas fotos se van perdiendo a lo largo del tiempo, no son tan fáciles de recuperar. Entonces, me gusta tenerlas en papel, para luego también en un futuro verlas pasando álbumes, recordando en papel, en espacio, en real, ¿no? Bueno, yo esto lo he hecho con la Lab, lo he hecho con Cheers, tengo de álbumes y fotos de todas las marcas de estas, porque he probado muchas de ellas y la verdad que están muy guays, y la verdad que ofrecen cosas muy chulas, aparte de fotos, lo del tema de los imanes, cosas personalizadas muy chulas. Pero hay una aplicación, bueno, hay dos en concreto que son las que uso yo, que se llaman Free Prints, que es esta de aquí, Free Prints Photo Books, ¿vale? Que básicamente, ¿qué son? Que una vez al mes te dan, bueno, en el caso de Free Prints, 45 fotos gratis, impresas, y en el caso de el álbum, son, es un álbum al mes. Es que es una maravilla, o sea, yo al principio no me lo creía, y de hecho hice el primer pedido, en plan de, no me lo estoy creyendo. Obviamente tienes que pagar el envío, en el caso de las fotos, creo que es 3,99, y en el caso de los álbumes, creo que son 7 euros, o sea, que a ver, realmente tú lo piensas y dices, vale, no me sale gratis, pero pago mucho menos de lo que pagaría por un álbum o por unas fotos, si las voy a imprimir a cualquier sitio. Entonces voy a deciros cuánto me ha costado, porque no me acuerdo. No sé cuántas páginas entraban en este álbum. Pagué un poco más por este, ¿eh? Me he salido de aquí que pagué 4,72 por páginas adicionales. El caso, que yo tengo ahí un montón de álbumes ya, de otros años, de otros viajes y todo esto, y con el tema de álbumes lo que he pensado hacer es hacer uno anual. Entonces, imprimir un álbum al año y pues hacer como un mix de recuerdos, por así decirlo, los más importantes de ese año. Y eso es lo que he hecho con este. Aquí pone 2023, bueno, lo pone ahí abajo, 2023, y aquí también pone 2023. Lo bajé muy chiquitín, ¿vale? Y escogí esta portada que era recuerdos de este año. Con esta foto, que es de París, y la contraportada es esta del test de embarazo, porque al final es una parte muy importante de lo que pasó en el año, ¿no? Y básicamente lo que he hecho ha sido, pues, organizar un poquito las fotos como por viajes y por cosas. Por ejemplo, he hecho collage para no usar tantas páginas, porque al final esto va por páginas, te cuenta por páginas, y no sé cuántas entraban. ¿Cuántas? Es que no sé exactamente cuántas entran. Aquí está lo de Marruecos, más de Marruecos, luego del viaje a Los Ángeles, aquí con Cristian, en Disney. Pues eso, es como un mix de recuerdos, ¿no? Que no son fotos demasiado grandes, pero pues para tener un poquito todo aquí, resumido el año. Hollywood, Disney otra vez, y un poco así organizado. San Francisco, El Gran Cañón, y así un poco todo, ¿no? Las Vegas, El Viaje Londres, y bueno, pues todo eso. Joder, es que vaya año. Valdivas, obviamente, aquí con el tiburón vargué, nadie nadando, esa soy yo. Es que qué guay, vaya fotones, tío. ¿Qué os tengo que decir? La calidad no es ideal, ¿vale? O sea, bueno, Valdivas, es que mi corazón por siempre. La calidad no es lo mejor. Luego París, Menorca, que en Menorca me di cuenta que no nos hicimos fotos juntos, que tengo fotos yo. Bueno, fotos también así un poco más raras, haciendo para el sur, con Óscar, en San Lorenzo, con mis primos y mis amigos, México, bueno, es que vaya pedazo de algo, vaya año, vaya año. Colombia, más Colombia, con mis amigos, por aquí, el tema del embarazo, y el viaje a Alsacia. O sea, es como un mini resumen, ¿no? de todo el año. Y está muy bello, ya os digo, porque este álbum al final, pues entre el envío y todo, me ha salido por 12 euros, y el resto de álbumes que tengo, pues a lo mejor salen por 40, unas cosas así, aproximadamente. Ya os digo, no es que sea gratis, gratis, pero, pues es una forma de tener recuerdos. Ya os digo, la calidad de foto no es la mejor, sale un color un poco extraño, pero bueno, yo os aviso, que está esta posibilidad, y que si no ponéis páginas adicionales, pues os sale por 7,99 un álbum de fotos. Antes lo usaba, y ya os digo, hace dos años o tres, que no imprimía fotos, así que tenía muchas por imprimir. Y esto me ha salido, pues eso, las 45 primeras eran gratis, pero el resto no, entonces he pagado, ¿cuánto he pagado? He pedido 177 fotos, porque eso, 45 gratis, y, vale, 45 gratis, el resto fueron 19 euros, es que al final, cada foto son 15 céntimos, que el precio no es caro, pero claro, si te dan 45 gratis, jo, es que te ahorras un dinero, y luego el envío es 3,99, así que, eso. Entonces, os enseño, aquí sí que he hecho, he impreso de todo un poco, y esta es la calidad, sí que es súper guay, mira, me muero, foto de Fluffy, de Nigiri, Oscar y Mia, o sea, es que fijaos el tiempo que hacía, que no imprimía fotos, esta con Fluffy, o sea, estas son fotos más random, así en general, de viajes, mira, esta con Andrea, que me encanta, esta en Bormons, en Bormons, también con María, esta de Oscar, que me encanta, son fotos así, pues como más random, Oscar con Fluffy, Oscar y yo de fiesta, esta foto que es súper chorra, pero con María y Lucía, otra de fiesta con María y Lucía, esta, de cuando decidimos, donde nos íbamos a casar, en el lugar, en el banquete, de mi grabación, con Andréita en la grabación, con Lucy y Sara en la grabación, también, con Rebe, con Rebe y Cristian, en la fiesta de Patri, de la despedida de soltera, más de la despedida, de la despedida, pues eso, fotos así como más random, ¿no? que me hace ilusión tener, para recordar, y que hay muchas que no son, ni postureo, ni nada, o sea, son simplemente fotos bonitas, que, que quiero tener, de cuando, de Rebe embarazada, y hoy a darle un besito en la tripa, con Andréita, con Sara, que guay, es que me encanta, de verdad, tener estas fotos, con la familia, con mis tíos, mis primos, y todo, pues eso, muchísimas fotos, o sea, este era el paquete más pequeño, y aún quedan muchísimas, que no he visto, luego aquí tengo más, fíjate, mira, de Amsterdam, esta foto me encanta, de Amsterdam, pues eso, es que muchísimas, muchísimas fotos, esta, en Medellín, ay, esta es mi foto favorita, de Flaffy Nigiri, esta de Nigiri, rascándole, ¿sabéis? son fotos como, pues random, esta con Nigiri, de bebé, muchísimas, 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 entonces, tengo que organizarla, por fecha, o sea, por espacio, y todo esto, y las voy a colocar, que os voy a enseñar, una cosa que tengo, que no sé si os acordáis, porque la tengo desde hace mucho ya, y creo que a lo mejor, muchos de vosotros, no lo sabéis, ay, con Feli, la última foto, el último día, que nos vimos, me impreso muchas, con Feli también, ay, Dios mío, con Felipe, y para mí, esto no tiene precio, amores, que queréis que os diga, o sea, mirad todas las que, las que he impreso, no me van a caber, en los álbumes, os voy a enseñar, vale, lo que tengo yo, para poner las fotos, de estas, pero que voy a pedir más álbumes, y voy a ver si encuentro más de estos, porque me encantan, os enseño, y me voy, porque ya llego tarde a Pilates, esto de aquí, que veis, son álbumes de fotos, entonces, se sacan de aquí, y mirad, este por ejemplo, es el de la pedida, ahí, no hay para muchas, creo que son 16 fotos, por cada, esto, o 20, como mucho, y aquí tengo el álbum de Nueva York, ¿veis? ay, qué bonita la foto, por favor, me encantan, y pues eso, aquí están las fotitos, y es una forma, súper guay, de tenerlas organizadas, en un sitio muy chulo, mira, estas son las, de Nueva York, pero las que hicimos, con la cámara, analógica, qué guay, ay, con María, ay, esas son todas de analógica, con María, luego en Bormont, y en Londres, ay, como volan, pues eso, entonces, al esto, es colocar todas esas, en este, que está vacío, y creo que aquí hay un par más vacío, así, así que nada, luego lo haré, ahora me voy, y, y tengo que conseguir más álbumes, para guardar, y veis, y estos son luego, todos los que tengo yo, de álbumes ya hechos, esto es de mi época universitaria, mira con Mermis, dios, buah, cuando empecé en YouTube, con las Cersei Ladies, y el grupo que teníamos, ah, qué fuerte, pues eso, Estrasburgo, mis primeros viajes, de París, de Oslo, de Zurich, Italia, Nueva York, Maldivas, o sea, hay un poco de todo, dejé de hacerlo, pero, pero es muy guay, no me enrollo más con ese tema, me voy a Pilates, ya me ducho, me arreglo un poco, y ya os digo que odio verme con esta cara, no me gusta, no sé, no me gusta verme con el pelo recogido, qué le voy a hacer, en fin, luego nos vemos, ahora que haces, que aún no te has lavado el pelo, no me da tiempo, amores, no me da tiempo, porque me ha surgido un imprevisto, que me he tenido que ir, nada más llegar a casa, así que, me da tiempo a ducharme de cuerpo, una ducha rápida, y pirarme, pero bueno, ya, me he lavado el pelo mañana por la mañana, que de todas formas me gusta más, porque siento cuando me lo lavo a mediodía, por la tarde, es como que ya tengo día perdido, de pelo limpio, no sé si, las que tenéis el pelo graso, me entenderéis, que si yo me lo grabo, o sea, me lo grabo, me lo lavo por ejemplo por la noche, me lo lavo ahora, que son las 6, seguramente, o sea, esas 4 o 5 horas, que faltan hasta que me acueste, es lo que me dura el pelo limpio, limpio, porque ya, al dormir, y levantarme al día siguiente, ya no está, como el primer día, bueno, en fin, he colocado ya, la ropita de Chloe en el armario, os lo tengo que enseñar, porque ha quedado súper bonito, sí que es verdad, que no sé muy bien, cómo, organizar, el, bueno, cómo organizar, no, cómo hacer el tema, ay, cómo se dice, las puertas del armario, que son correderas, sí que es verdad, que en parte es mejor, porque ocupan menos espacios, a la hora de abrir, y todo esto, pero, no me gusta, porque al ser un armario tan pequeñito, porque ese armario, la verdad, que es bastante pequeño, me da la sensación, de que, no se ve bien, lo que hay, o sea, abres, y tienes un trocito así, para ver lo que hay, no sé, no me gusta, entonces, no sé si a lo mejor cambiaremos, porque ese va a ser el armario, como, principal de Chloe, tiene una barra, vamos a poner más barras, o sea, vamos a poner una barra más, para colgar más cositas, si hacen falta, aunque de momento, con media barra, me he apañado, pero bueno, obviamente, pues, falta mucho, muchas cosas, y, y luego abajo, pues, una balda, para poder, organizar ahí, pues, cosas más grandes, o lo que sea, así que bueno, no sé muy bien lo que haremos, y, ¿qué os iba a decir yo? Ah, también he organizado todas las fotos, en los dos, esto de, cajas estas de álbumes, me han cabido, casi todas, solo se me han quedado fuera, unas, que quiero que tengan un álbum como aparte, así que, no sé muy bien, dónde las pondré, tendré que comprar álbumes, he visto en Shane unos preciosos, que creo que los voy a comprar de ahí, y, lo que os iba a decir, es que voy a hacer el pedido, de, Sklum, de la hamaca, porque al final, ya hemos decidido que queremos la, la hamaca, y es que está agotada, reservo ahora, envío a partir del 22 de mayo, o sea, que llegará, para junio a lo mejor, y también voy a pedir la butaca, una butaca, que es un puff, con almacenaje, que es del mismo borreguito, y, y tiene almacenaje, de lo que pasa es que es caro, para lo que es la verdad, eh, lo voy a pedir sobre todo, pues para poder apoyar los pies, estoy pensándomelo, eh, lo del puff, cuánto cuesta, a ver, 76 euros, esta es la butaca que voy a pedir, porque, eh, bueno, me han dicho varias chicas que la tenéis, que es muy cómoda, que vale 100% la pena, y que es maravillosa, y una de vosotras, me dijo, que se la había cogido, con este puff, que como os digo, pues está, está muy guay, porque tiene, tiene almacenaje, es verdad que es carete, pero bueno, oye, está guay, y luego, he visto yo, que está este otro, que también está bien, no sé si me gusta, es 10 euros más barato, o sea, por el precio, la verdad, que tampoco es, pero no sé si esto va a ser práctico, realmente, para apoyar los pies, o no, es que a lo mejor lo veo, como muy estrecho, ¿no? Pero también puede servir como taburete, para, por ejemplo, sentarse Oscar, si yo estoy en la maca, y no sé, ¿cuál os gusta más? Buenos días, amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis el día de hoy? Yo estoy aquí, que, bueno, ya me he duchado, me he lavado el pelo, esta vez sí, Dios mío, qué blanca me estoy viendo aquí, por favor, voy a ponerme, ponerme un poquito la rutina, cómo estoy con los mocos, de verdad, qué horror, os prometo que, el tema de los mocos, está siendo una, mierda, pero bueno, hoy es miércoles, hoy tengo psicóloga, que por cierto, me habéis preguntado algunos de vosotros, con quién lo he estado haciendo, con qué psicóloga estoy, porque es online, que si la recomiendo, que si tal, y como sois bastante los que me estáis preguntando, ya que pues os hablé de ellos, os dije que estaba muy contenta con su método y todo esto, os comento que estoy con PsicoMind, que lo forman varias psicólogas, y que yo estoy con Miriam, en concreto, y que la verdad, pues desde que estoy con ellas, en mi caso con la que yo estoy, estoy súper súper contenta, porque pues me gusta mucho, a la jornada de trabajar que tienen, y bueno, esto al final es una experiencia, esto es algo muy personal, obviamente, o sea, psicólogo, puedes dar con el mejor psicólogo del mundo, se lo recomiendas a tu mejor amigo, va a tu mejor amigo, y con él, pues por lo que sea, no cuadra, por lo que sea, porque también es verdad que con el psicólogo, hay que conectar, en cierto modo, entonces, yo la verdad que estoy muy contenta, además lo bueno que tenían, es que tenía una cita de valoración gratuita, en el que ya pues tú conoces, entonces, ya ahí te haces una idea un poquito de cómo va, te cuentan un poquito y todo esto, es una media horita aproximadamente, y yo creo que sirve bastante, que sirve bastante, pues para, para darte cuenta un poquito, si, si te gusta o no, ya os digo que en mi caso, me va muy bien, estoy muy feliz, muy contenta, así que si alguien está buscando un psicólogo, no sabe por dónde empezar, es online, vale, yo voy online, ya os digo, por privado, sí que os lo había dicho a varias, que me lo habéis preguntado, y sí que es cierto que, no lo había dicho públicamente, pues porque al final, creo que es algo como muy personal, también por otro lado, pienso que si puede ayudar a alguien, pues eso, a dar el paso, a decir, vale, mira, como tengo una buena referencia de ellas, pues voy a probar, a ver qué tal, a ver cómo me va a mí, pues mira, ya estaré súper, súper feliz, así que eso, amores, hoy solamente me quería hacer rutina, no me voy a maquillar, ni nada, y os voy a enseñar, también, lo de, lo de Chloe, lo de su habitación, bueno, básicamente así está la habitación, ya hemos quitado la cama, como habéis visto, se la ha llevado ya el vecino, todo esto, pues no lo tengáis en cuenta, porque, bueno, eso está para lavar, eso está para doblar y guardar, eh, ¿ah, sí? sí, y hay un gato, y todo el resto, pues son cosas que había en la estantería, sopraquí guardadas, que, pues no, no podemos, y aquí está, pues la ropita de Chloe colgada, ¿a que sí? un tomo igual, todo eso, pues hay que, encontrarle un nuevo sitio, porque aquí hay cosas de Oscar, ¿esta se la para ella cuando? sí, claro, ¿y se lo va a jugar conmigo? no, ¿por qué no? porque Oscar juega al Airsoft, no sé si lo sabéis, y tiene ahí todas sus cosas, bueno, todas, pues se lo va a tener que guardar en algún otro sitio, y el caso es que ahí tenemos para poner otra barra, pero la vamos a subir, hay que ponerla como por aquí, para que quepa bien, pero ella crecerá, y la ropa le crecerá, ya pone por eso, pero no tan para abajo, o sea, esa está muy baja, nuestro dilema aquí, es que este armario, es muy chiquitín, y, y si ya es chiquitín, pues las puertas, son aún, más pequeñas, es que yo estoy segura, de que aquí no hay nada, yo me voy a poner un armario, así, pero luego, no puedes poner, te quedas con esto, y no puedes poner nada, no, si pone, bueno, está con plano, entonces, no sabemos si poner aquí, puertas abatibles, porque es que ya os digo, al final, abres una puerta, y solo, tu espacio de ver cosas, es solo esto, súper chiquitín, entonces, no me gusta mucho, y no se puede poner cajoneras, pero como habéis dicho, poner cajoneras, no se puede, o sea, pones una cajonera, y no puedes abrir, porque está la puerta corredera, así que bueno, en fin, y esto ya lo organizaremos, aquí irá la cuna, esta va a ser la pared, que vamos a pintar, la cómoda, no sabemos si irá ahí, o aquí, así que bueno, ya veremos, buenos días amores, madre mía, hoy me ha pasado, algo que me he pasado desde hace 10 años, y es que me he dormido, está en la cámara suave, me he dormido, tenía a las 9 y media, tengo las jornadas, de los mitines de embarazadas, que os conté, y me he quedado dormida, y me he despertado, a las 9 y 7, y así como, corriendo, corriendo, buenas amores, yo estoy ya, en modo desastre con el vlog, de verdad, lo siento un montón, que locura, o sea, esta mañana ha sido, una auténtica locura, porque, ya os digo, o sea, creo que se graba esta mañana, si bajan en el ascensor, anoche, no me pude dormir, hasta las 3 y media, 4 de la mañana, o sea, fatal, no había forma de dormirme, no entiendo muy bien, por qué, y, y ya pues eso, me dormí, a las 7 y media, a mí me suena el despertador, todos los días, y yo lo que suelo hacer, es apagarlo, me quedo remolaneando, como 15 minutillos, 30 como mucho en la cama, o sea, que a las 8 normalmente, estoy en pie, ¿qué pasa? yo hoy a las, o sea, los jueves a las 9 y media, tengo las sesiones estas, que os dije que iba a empezar a ir, de mamis, de embarazadas, y todo esto, nunca me había pasado, o sea, bueno, nunca, a ver, hacía muchísimo tiempo que no me pasaba, que me había quedado dormida, y de repente me despierto así, como atontada, miro el reloj, y eran las 9 y 7 minutos, o sea, me he levantado corriendo, me he lavado la cara como he podido, me he vestido, y me he ido, o sea, tal cual, porque no llegaba, y he llegado, vamos, justita, justita, y me agobio muchísimo, porque es que no me suele pasar a mí eso de, llegar tarde a los sitios por quedarme dormida, o sea, no, vamos, ah, pues nada, que hemos tenido ahora por la mañana, lo de las sesiones estas, que la verdad que es muy guay, porque al final hablas de muchas cosas, con personas, bueno, mujeres que están viviendo pues lo mismo que tú, o ya lo han pasado, porque también hay un par que vienen con sus bebés, y no sé, es guay la verdad, compartir las experiencias y todo, y bueno, el caso, es que después de eso ya he venido a casa, que eso, que estoy con las trimestrales, que acabo de hablar con mi gestor, tengo que ya mandar pues las facturas para ese trimestre, y la verdad que yo lo tengo, o sea, lo suelo tener todo súper bien ordenadito en general, para que luego cuando llega el momento, pues simplemente mando las facturas ya y todo, pero este trimestre teníamos algo ahí más tal, y tenía que hablar con ella para preguntarle unas cosas, así que nada, acabo de hablar, la verdad que no me gustan nada los Excel, o sea, hacer las facturas, las hago en Excel, en una plantilla que me dice mi padre, que oye, la plantilla es maravillosa, pero, no sé, me gustaría un programita, que esté todo automatizado, que meta las cosas así rápidas y tal, que los hay, pero hay que pagar, o sea, que igual en la base dan todos de clientes y todo esto, y la verdad que no me apetece, pues hago esto y ya está, pero, se me está olvidando de algo, es que estoy rayada, con una desfactura, que voy a ver si hago esto bien, no me equivoco, y no la cago, porque cagarla en esto puede ser grave, yo de verdad a veces que pienso y digo, ostras, llevo nueve años siendo autónoma, se dice pronto, nueve años, tengo ya nueve años cotizados, muy heavy, tengo ocho y medio, con veintiocho años, yo creo que no está nada mal, bueno, tengo más, no, tengo más, claro, de los meses que estuve trabajando antes, en otras cosas, sí, pero vamos, de autónoma son ocho y medio, pero bueno, que nada, que como estoy diciendo cosas sin sentido, y no estoy aportando nada de valor, a este vídeo, yo creo que voy a dejar de grabar, voy a hacer las cosas bien, y, y luego, pues si tengo algo, algo interesante que contaros, cómo estáis, cómo os encontráis hoy, bueno, yo, otro día nuevo, voy a proceder a maquillarme un poquito, porque, tengo muchos mocos, de verdad, y eso me impide hablar bien, bueno, hablar bien no, respirar bien, a eso, que hoy voy a grabar, quiero grabar varios vídeos, de TikTok, bueno, TikTok Reels, no sé si los subiré todos a Reels, pero a TikTok sí que los quiero subir, acerca del tema del embarazo, por ejemplo, cosas que me han sorprendido del embarazo, cosas que me gustan del embarazo, o sea, así como, vídeo más así, ¿por qué? pues porque es que yo, estoy viendo mucho ese tipo de vídeos, me gusta bastante, entonces, pues como a mí me gusta, pues quiero grabarlos también, yo que también estoy en esta etapa ahora mismo, así que, pues eso, así que nada, me estoy haciendo un poquito la skin care, y hoy, además, si no hace mal, está un poco nublado, qué pena, porque vi, que hoy vamos a llegar a los 25 grados, ay, pero va a estar súper nublado, no me fastidien, yo tenía la ilusión hoy, de tomar el sol un poco, porque es como que necesito ya, sol, en mi vida, ¿estás bien? sí, ¿qué pasa? que ahora me está muy, mmm, mmm, y digo, y digo, y digo, no estaba bien, no estaba bien, pero porque estaba, pero, ¿qué va un hilo tan bonito? sí, ya lo veo, y viene la otra por ahí, estaba comentando, que hoy me apetecía tomar un poquito el sol, porque va a ser 25 grados, guay, unos grados de sol, pero es que está nubladísimo, pues sí, pero bueno, en fin, que nada, que quería hoy probar, unos nuevos productos, que compré el otro día, que, pues a ver qué tal, que los veo un poco, que los veo un poco como, parecidos, a, uy, me llamaba mi madre, un segundo, ay, se está moviendo ahora, Chloe, que me sentaba aquí a hablar con mi madre, y se está moviendo, bueno, lo que os digo, que he comprado estos, que no la abarca, W7, y, lo que pasa es que este es muy oscuro, o sea, este es el bronceador, sí, es más oscuro que el Hula, aunque el Hula, ya veis que lo tengo, mmm, en las últimas, pero total, y viene igual, viene con una brochita, y todo para usarlo, así que bueno, costaban tres euros, y lo quería probar, y luego cogí este otro, que este me encantó, por el color, mirad qué bonito, no sé si es parecido al California, sí, se parecen bastante, mira, la verdad que son muy del estilo, y, y ya que me gustan mucho, pues no sé, quería probarlos, a ver cómo iban, porque ya sabéis, que llevo muchos años, usando los mismos productos, así que oye, por probar, pues no se pierde nada, ay mirad, también estoy probando esta brocha, que es nueva, porque la otra, la mía, la de los polvos, era esta, que se me había roto ya esto, y no podía, usarlo más, o sea, podía seguir usándolo, como he estado hasta ahora, pero quería comprarme una brochita nueva, vamos a probar, ostras, es que esto pigmenta, lo he visto, esto pigmenta una locura, vale, esto, estos polvos ahora mismo, van a ser, too much, for me, uuuh, muchísimo, voy a descargar con esta, como veis, pigmentan, un montonazo, aquí que no, no vuelve a cargar, estoy usando de la misma brocha, y ahora voy a descargar un poco, con esto también, así que este va a estar bien, pero va a estar bien para verano, porque, ahora mismo, con mi tono de piel, se queda demasiado oscuro, como podéis, apreciar, así que, noop, y vamos a ver, el colorete, a ver qué tal, vale, es muy bonito, es un color muy bonito, este sí que me gusta bastante, y ya os digo, me ha gustado, pero, los polvos, los lanzadores, no os voy a dejar para más adelante, porque ahora es demasiado, buenos días, amores, ¿cómo estáis? espera que me voy a levantar un poquito, para hablar con vosotros, me toca esperar, como, un par de horitas, aquí en el coche, este vlog, ya sé que está siendo un poco raro, pero es que ya os digo, que está siendo una semana trambólica, voy a hacer cositas, con el móvil, que tengo que hacer por aquí, pero eso, me he echado así, un poco para atrás, aunque hay un Starbucks ahí, así que seguramente, entre a tu barrio, vamos a desayunar, qué rico, pronto me salió, hola, amores, ¿qué tal? ¿cómo estáis? bueno, acabamos de volver a casa, porque hemos estado, con los, con, bueno, con nuestros cuñaos, las hermanas de Oscar y su novio, que han venido, porque tiene una, va a correr la media maratón, que es ahora aquí, en Madrid, y bueno, es mañana, entonces, hemos aprovechado, pues para vernos hoy, de una vuelta y todo eso, a ver, os enseño unos regalitos, que nos han hecho, que son buenísimos, para Chloe, y, y nada, el caso es que, tenía el bolso mío, que bueno, yo soy de esas personas, o sea, sé que, muchas mujeres, son de, pues, tener muchos bolsos, ¿no? y ir cambiándoselos, según su outfit, yo como mucho, tengo uno negro y uno beige, que me los voy cambiando, y, y que los uso hasta, o sea, los bolsos cómodos, pues para el día a día, no me lo cambio, llevo siempre el mismo, el cómodo, durante la época que, pues lo lleve, y ya está, y en este caso, era este, lo que pasa, que es de Paco Martínez, que lo adoro, me lo regaló mi, ¿quién me lo regaló? creo que mi suegra, eh, hace un año, o así, en este caso, como lo he puesto todos los tantos días, y, mirad, está ya destrozado, destrozado, lo que pasa es que es un bolso comodísimo, tamaño perfecto, que no es muy grande, pero es que cabía de todo, y entra Paco Martínez a preguntar si había alguno parecido, y, está este, que es más clarito, no es el mismo, del, el mismo material, este es como más rígido, este es como más blandito, y, pues me lo he comprado, me lo he comprado, porque es que, de verdad, estos bolsos son una maravilla, es como renovar a una versión nueva, y nada, acabo de vaciarlo entero, y aparte de la basura de tickets y cosas, que he dejado ahí, os voy a enseñar, lo que llevo en el bolso, porque os estoy haciendo el trasvase, que desastre, os acordáis los vídeos de estos desde hace mucho tiempo, de que llevo en mi bolso, pues esto va a ser un, que llevo en mi bolso, lo primero es la cartera, o sea, llevo ahora mismo, esta de aquí, que, que es como súper pequeñita, pero cabe, bueno, me caben las tarjetas más importantes, que es metro, dos tarjetas de pagar, carnet de conducir y sanitaria, el seguro privado, y, y mi DNI, y luego aquí, pues para billetes y monedas, esta es de Parfois, y la verdad que como es tan chiquitita, me parece muy práctica, y, y pues es la que estoy llevando ahora, la verdad que me gusta, porque tiene un compartimento aquí delante, como súper grande, que aquí, vale, es donde voy a, no, vale, voy a empezar por el de atrás, que aquí en el de atrás, yo siempre llevaba, un Tampax, que ahora la verdad, pues no me hace falta, pero lo llevo porque, eh, algo de chicas, que sabréis, es que, muchas veces cuando necesitas, mmm, un Tampax, o lo que sea, y no tienes, pues preguntas, ¿alguien tiene un Tampax? Entonces lo llevo, pues por si alguien lo necesita, después llevaba, eh, una mascarilla, que ahora ya, pues menos mal, que no se están usando, pero, eh, como hubo ese repunte de casos, de gripe, y todo esto, pues la verdad que la estuve usando, y ahí llevo también, un paquete de toallitas, que vienen súper bien, y esto lo llevo, en el bolsillo trasero, del bolso, el pequeñito este, que este no se abre, y así es como que, si quiero encontrarlo, pues lo tengo como a mano, ah, y aquí también llevaba, la, la tarjetita esta que me dieron, en Perro Negro, de Medellín, eh, cuando salimos de fiesta, que además, me hace muchísima ilusión, porque, luego, Fercho sacó, con Bad Bunny, la canción de Perro Negro, que justo es, vamos a perrear un perro negro, aquí, pues yo, yo estuve ahí, entonces, eso es lo que te dan en la entrada, y lo llevaba aquí, como una tarjetita, como de buena suerte, ay mira, dentro pone, Be Traveler, dentro lleva, otro bolsito pequeño, bueno, con las típicas cosas estas, que las voy a tirar, y aquí llevaba, bueno, llevo pastillas, paracetamol, que es lo único que me puedo tomar, eh, llevo también, esto que es el Utirox, que es el que me estoy tomando, que me queda una, y llevo esa tableta, por si acaso se me olvida, que me dos mal que no se me ha olvidado, pero la llevo ahí, por si me hace falta, y llevo, ahora, una bolsa plegada, porque como estoy con los vómitos, eh, me pueden dar, literalmente, en cualquier momento, y, y bueno, pues eso, que prefiero llevar, vale, seguimos, con, el bolsillo, bueno, es que, vaya locura lo que llevo aquí, lo que llevo, pero es que, esto sería muy práctico para meter el móvil, pero bueno, lo que suelo llevar son las llaves, que lo llevo con esta cintita, porque es muy práctico para encontrarlas en el bolso, las llaves del coche, que son estas, llevo, una tarjeta, que esta no es la mía, esta es otra extra de transporte público, de aquí de Madrid, por si alguien necesita, y llevo caramelos, porque como, estoy con la tos crónica, eh, pues esos me van muy bien, y ahora llevaba, otro tipo de caramelos también, que nos dieron, en las procesiones, de, de, semana santa, que yo pues, es algo que no suelo leer, porque sabéis que no soy creyente, pero, sí que es verdad, que mis tíos y mis primos, les gusta mucho, entonces, este año hemos ido, por primera vez, eh, porque yo no iba, desde hace, pues no sé cuantos, cuantísimos años, no es la verdad, y pues tengo aquí, como varias cositas, que nos dieron en la procesión, eh, y pues las llevo aquí, en el bolsillo pequeño, por si en algún momento, yo que sé, o las quiero, o, me da un bajón de esos de azúcar, o lo que sea, y me tengo que tomar algo, llevo esta bellota, o beso, según lo queráis llamar, que básicamente, me lo dio mi suegra, y que da buena suerte, me dijo, esto llévalo siempre en el bolso, así que yo le hago caso, llevaba aquí una tarjeta de visita, que me dieron una tienda, que me gustó mucho, así que bueno, esto me lo voy a guardar, y ya está, y llevaba, esto, pero esto lo voy a meter, en el bolsillo grande, yo creo, porque aquí eso está petado, está petado no, pero que no lo quiero petar lo más, vale, y en el bolsillo grande, llevo, la cartera, que ya os la he enseñado, llevo un calzador, vale, diréis, que tonterías esta, empecé a llevar calzador, cuando empecé a llevar las, UGG, las botas, estas, las ultra mini, son tan bajitas, y la boca es tan estrecha, que, a ver, me lo puedo poner sin calzador, pero me hago mucho daño en los dedos, entonces, desde que empecé a usar esas botas, pues hay veces que, yo que sé, me toca quitármelas, para probarme otro, lo que sea, fuera de casa, y luego me costaba mucho ponérmelas, entonces llevo un calzador, que no ocupa nada, y la verdad que hoy es práctico, llevar un calzador en el bolso, llevo los airpods, que los llevo en esa fundita de aquí, mi labial favorito, que es este de aquí, de Kiko, que me encanta, un eyeliner, que esto realmente no debería llevarlo, pero bueno, aquí está, llevo smint, por la misma razón por la que llevo caramelos, porque ya os digo, que para el tema de la garganta, pues eso, Carmex, que este es mi cacao favorito, este es nuevo, que lo cambié por fin, porque llevaba muchísimo tiempo con el anterior, y ya es que no podía repelar más, llevo este perfume de aquí, chiquitín, que compré el otro día, y pues para perfumarte un poquito, cuando estás por la calle, que no ocupa nada, pues la verdad que, va muy guay, y nada, estas son todas las cosas que llevo en mi bolso, y bueno, mi móvil, obviamente, cabe todo súper bien, la verdad, o sea, aún hay un montón de espacio, este bolsito es una maravilla, y luego la cámara, claro, es que, claro, por eso pesa, porque llevo un montón de cosas, y luego voy a quitarle la etiqueta, ay, lleva esto aquí, qué mono, voy a quitarle la etiqueta, que me ha costado 25 euros, porque ya os digo, que yo los bolsos los uso, hasta que, vamos, hasta que no puedo más, y tiene la correa, ah, que por cierto, de Paco Martínez, lo que me gusta, amor, es, es que las correas son largas, pero largas, largas, que ya sabéis, que yo tengo mucho ese problema, porque, con cuerpos grandes, ya sea de altura, o de ancho, o de lo que sea, al final, cuesta encontrar como un bolso, que nos cruce, y que, realmente, pues, quede bien de largo, ¿no? Yo que soy alta y ancha, las dos cosas, pues, eso, entonces, en Paco Martínez, me gusta, porque es que, tienen la, mi altura perfecta, por así decirlo, así que, y encima, esto es intercambiable, así que luego, lo puedo usar, con otro bolso, o puedo comprar, otro, otro de estos, y usarlo, ya tengo un nuevo bolso, hostia, pesa, es que, es que tampoco, llego la otra cosa, realmente, ay, por cierto, obviamente, tengo la, la foto, de la ecografía 5D, no me encuentro muy bien, eh, o sea, estoy ahora con acidez, por eso me notáis un poquito, y me veis que estoy un poco colorada, de verdad, no sé si es que me ha dado sol, la hora del coche, porque ayer tomé un pelín de sol, pero no me dio, o sea, no me dio, no me puse, pero hoy me noto, hoy hacía un calor, que es, bueno, y esas son las cositas que me ha traído, la tía de Chloe, la, la hermana de Oscar, eh, son buenísimas, lo primero, es este body, que me ha hecho muchísima gracia, que pone, mi tía, es un sol, me ha parecido súper coque, mi tía es un sol, y era así de tirantitos, buenísimo, la verdad que no tenía ningún body de tirantes, así que, buenísimo, buenísimo, que es del corte inglés, vale, por si alguien quiere hacer un regalito así, le interesa, pues, que sepa de dónde es, y este otro, que me ha parecido buenísimo, que es de esfera, mirad, que pelele tan precioso, por favor, es monísimo, así de puntito, precioso, y en el verde este, que es de mis colores favoritos, pues ya me diréis, precioso, precioso, así que nada, millones de gracias, os juro que, me hace muchísima ilusión, cuando le regalan cositas a Chloe, o sea, lo que me regala de a mí, es que es como que me da un poco igual, os lo juro, me da exactamente igual ya, pero las cositas para ella, pues me hacen mucha ilusión, así que nada, y bueno, ahora, voy a descansar un poco, ¿vale? Porque ya os digo, que no me encuentro muy bien, y luego más tarde, os voy a grabar con Oscar, un preguntas y respuestas, porque se puede, como el vlog de hoy, sé que no ha sido muy interesante, de hecho, creo que no se ha grabado, aparte de aquí, que ya lo siento, ahí ya os digo, hay semanas que son un poquito más así, pues os he querido grabar, o sea, he pensado en grabar las preguntas y respuestas, con Oscar, para hacerlo un poquito más interesante, y así poder hablar, pues de algunas cosas, que tengáis curiosidad vosotros. Hola amores, ¿cómo estáis? Bueno, os había dicho, que iba a contestar, las preguntas con Oscar, pero al final, no dio tiempo, así que las voy a contestar, yo sola, como final del vídeo, ya os digo, sé que este vídeo, ha quedado un poco más, básicamente aquí, o sea, este es como el fondo general del vídeo, lo siento, porque sé que os gusta ver mucho más, a ver si la semana que viene, puedo hacer más cositas, y enseñaros más, es que no sé qué me está pasando, que las veces que estoy saliendo de casa, no estoy grabando, y ya os digo, que es que desde hace un tiempo, lo que me pasó es que, es como que me cuesta grabar, cuando estoy con otra gente, o sea, con Oscar obviamente no, pero con amigas, con amigos, con gente, pues que a lo mejor, tal, incluso gente con la que me estoy rodeando ahora, que es que ni siquiera sabe que hago esto, porque yo, cuando, o sea, esto no lo cuento, a no ser que me pregunten específicamente, oye, ¿y tú qué trabajas? y siempre como que me intento evitar decirlo, no sé por qué, pero eso, es como que no me, no sé, no sé, no sé, pero eso, es como que no me siento muy cómoda, siento que molesto a la gente, si me pongo a grabar, o lo que sea, entonces, bueno, pero que es una excusa, básicamente, porque cuando, no sé, y es como que, también disfruto, o sea, últimamente cuando eso, cuando salgo, bueno, siempre lo intento, pero últimamente más, es como que desconecto, a tope del móvil, de redes, de todo, de cámara, de todo, entonces, es como que me intento centrar siempre en el presente, y al final, pues se me acaba también, pasando el hecho de grabar, que lo siento, porque sé que al final, si grabo vlogs, tengo que grabar también, pues lo que hago en mi día a día, y no solamente aquí contaros mi vida, pero bueno, de verdad, perdonadme, espero que no se os haya hecho muy pesado este vídeo, y que os haya gustado, y voy a intentar, pues eso, grabar unas cositas fuera de casa, que sé que os gusta, voy a contestar ahora, preguntitas, que os puedes salir por, Instagram, voy a contestar algunas, que no haya contestado ya, ¿vale? Porque muchas veces me preguntáis todo el rato lo mismo, así que, nada, vale, voy a empezar, voy a ir un poquito rápido, porque no quiero extenderme demasiado, ¿qué carrito habéis elegido al final? Hemos elegido el Jules Day 5, que lo veréis en el próximo vlog, porque el próximo vlog, llega a casa el carrito ya, ya nos lo han mandado, o sea, estoy súper contenta, si escucháis a Fluffy, es que está jugando, está en su modo de jugar, y para mí es el mejor carrito del universo, o sea, de verdad, estaba muy centrada en otros, que había visto mucho por redes y tal, pero cuando vi ese, me enamoré, y me parece que, o sea, ya no solamente estéticamente, sino de las funcionalidades que tienen, de lo cómodo que es, y de lo bueno que es para el bebé, porque al final, pues la sillita, lo más importante, es que no se queda como espalda, pierna y pierna, o sea, no se queda así cuando se tumba, sino que se queda completamente recto, y eso es algo que muy pocos carritos tienen. ¿Qué nombre teníais elegido? Si hubiera sido chico, Noah, eso no había discusión posible, de hecho sabíais que, nosotros queríamos llamar, a nuestro primer bebé Noah, fuera chico o chica, pero hace unos cuatro años o así, descubrimos el nombre de Chloe, nos gustó muchísimo, y dijimos, vale, si es niña Chloe, y si es niño, Noah, así que eso era algo, que era indiscutible para nosotros, o sea, lo teníamos clarísimo. ¿Tienes pensado algún parto, en el agua, o algo así especial, o tradicional? A ver, yo quiero un parto, que vaya lo mejor posible. Ya tengo decidido el hospital, donde voy a dar a luz, me gusta muchísimo como lo gestionan todo allí, el equipo de matronas que tienen, y lo poco intervencionista que intentan siempre que sea, a no ser que obviamente pues haya que hacer algo, porque no se pueda otra cosa, y nada, pues que todo sea como tenga que ser. También me habéis preguntado por aquí, que ahora mismo no lo veo, pero lo he leído antes, que si me han hablado de una cesárea inducida, o programada. A mí ningún ginecólogo de los que he visitado, ni de seguridad social, ni de la privada, que he estado en varios, ni nada, me ha comentado en ningún momento, hacerme una cesárea programada. Algunas me habéis dicho, que por tener más peso, o sea, que por estar gordas, os han propuesto directamente una cesárea programada, a mí es algo que ni siquiera me han mencionado, en ningún momento, y no es mi intención para nada. O sea, sí que es verdad que pienso, que yo no le tengo miedo a la cesárea como tal, de hecho, prefiero, por así decirlo, o sea, que si una vez estoy de parto, y la cosa va mal, no sale, ven que no, que me tienen que usar forceps, o tienen que usar, yo que sé, alguna cosa de este estilo, o lo que sea, yo casi prefiero, a día de hoy, una cesárea, y que Chloe sufra lo menos posible a la hora de salir, que sea lo menos traumático para ella, que se líen parda, que tengan que usar forceps, o cualquier cosa que pueda causarle cualquier daño, así que, vamos, esa es mi opinión, y es lo que pienso a día de hoy, pero no sé, es como que al parto yo voy muy abierta, o sea, voy muy abierta en el sentido de que no lo tengo idealizado, solamente me gustaría que fuese lo mejor posible, para mí, y para Chloe, obviamente, que fuese rápido, pero obviamente eso es idealizar muchísimo, y nada, que vaya bien, que las dos estemos bien, y eso es lo más importante, donde te hiciste los análisis del embarazo, para saber que todo estaba bien, en Megalab, Megalab, laboratorios Megalab, Eurofins, ahí me los hice yo, esto no es promoción nada, que lo pagué, mis 300 euros, porque estaba de oferta, ahora está 400, y eso es el test prenatal no invasivo, que te dice, a partir de la semana 10 o 11, pues el tema de los cromosomas, si está bien, si tiene alguna anomalía cromosómica, te dice el sexo, en el mío en especial, que yo cogí el completo, el Everly completo, venían también los alteraciones, en los cromosomas sexuales, en un montón de cosas, así que, maravilloso, me preguntáis mucho por el tema hermanito, que cuando queremos tener hermanito, a ver, nosotros nos gustaría, tener familia, o sea, no me gustaría tener hija única, soy hija única, y es algo que he tenido claro siempre, y de hecho, o sea, es algo que a mí no, vamos, a no ser que sea una causa mayor, no me gustaría que fuese hija única, y nos gustaría que fuesen, pues yo que sé, que se llevasen tres añitos, una cosa así, o sea, pero, que se lleven relativamente poco, pero es que eso es algo que, ahora mismo, ni siquiera estamos pensando, solamente, vamos a centrarnos en Chloe, obviamente, y cuando llegue el momento, pues llegará. También me estáis preguntando, por los padrinos, amores, a Chloe no la vamos a bautizar, porque ni los carnillos, somos creyentes, no, creemos, entonces, no le demos sentido, a bautizarla en una religión, en la que nosotros, no somos partícipes, aunque sí que hayamos, bautizado y comulgado, pues porque al final, es lo que era, pues la sociedad en ese momento, Pero a día de hoy, como ninguno de los dos lo somos, pues no vamos a bautizarla, que el día de mañana, ella, quiera aprender de esa religión, o de otro, o de lo que sea, y le apetece, bautizarse, y todo, vamos a estar con ella, a muerte, a apoyarla, y a seguir con ella, a saco, pero, de momento, no se va a bautizar, entonces padrinos como tal, los padrinos se ponen en el bautizo, como no va a haber bautizo, pues no va a haber padrinos como tal, ¿Haréis sesión de fotos del embarazo? Sí, pero más adelante, cuando tenga la barriga así más, aún más marcada, ¿Os volveríais a vivir a Alicante? No, en principio, ahora, a día de hoy, no, y, o sea, a Alicante me gusta como una segunda residencia, o sea, como para ir a ver a nuestra familia, visitar a nuestra gente, para ir a la playa, para todo esto, pero para vivir a nosotros nos gusta Madrid, ¿Vais a grabar el parto? Esto me lo habéis preguntado bastante, y a mí, el parto es algo que sí que me gustaría grabar, pero para mí, o sea, me refiero, una cosa es el proceso de parto como tal, pues a lo mejor el llegar allí, el decir, ay, me he puesto el parto, no sé qué, no sé cuántos, es algo que yo quiero tener documentado y grabado, pero no pensado como para compartirlo, sino para tenerlo yo como recuerdo, sí que es verdad que yo creo que los momentos previos, y a lo mejor después o lo que sea, depende de lo que me apetezca, sí que me gustaría subirlo, publicarlo, porque es algo que yo veo bastante, pues me encanta ver, son vídeos que me encanta ver desde hace muchísimos años, y pues como que me hace un poco de ilusión, pero que es el momento del expulsivo, del parto como tal, de eso, vamos, no es mi idea publicarlo, es algo que quiero tener grabado, me gustaría mucho, a modo personal y tal, pero, vamos, en principio no tengo pensado publicarlo, eso digo ahora, a lo mejor luego pasa, es un momento precioso y maravilloso, me emociona mucho verlo, y quiero compartirlo con todo el mundo, no lo sé, pero a día de hoy os diría que quiero grabarlo, pero en principio no publicarlo. ¿Cuándo dijisteis a los más íntimos que estabas embarazada? automáticamente después, o sea, al primero obviamente que se lo dije fue a Oscar, después a mi matarde nos fuimos a decirse a la Lucía, al día siguiente día se lo dije a Rebeca, se lo dije a, no sé, o sea, fue súper rápido porque yo me enteré un domingo, y el sábado os lo publiqué, vale, pues entre ese domingo y ese sábado, se lo dijimos a todo el mundo, a la gente de Madrid primero, y luego el jueves, después de la cita del ginecólogo que tuvimos, para ver que todo estuviera bien, nos fuimos corriendo a Alicante a decirse a la familia, y todo eso. ¿Cómo te has imaginado el primer momento, cuando la conozca? No sé, con mucha emoción, o sea, para mí yo creo que va a ser un momento increíble, porque el sueño de mi vida es ser mamá, es algo que he deseado tanto, y que me ha dado tanto miedo no poder conseguirlo, que es como que aún no me creo que yo esté ahora mismo gestando una vida, y no sé, el momento en el que me la pongan en mis brazos, es que no sé, creo que va a ser alucinante, y que no me lo voy a creer, y que voy a llorar mucho, me voy a emocionar mucho, y no voy a querer soltarla ya, creo que va a ser lo más mágico que pueda vivir en mi vida, la verdad, tengo unas ganas que es que... ¿Llevaréis a la escuela infantil? Por supuesto, yo me parece que la escuela infantil es algo maravilloso para los niños, tanto para socializar, como para empezar a aprender unas rutinas, como las cosas que enseñan las maestras, que claro, yo hablo desde dentro, y sé los beneficios que tiene para los nenes, sí que es verdad que a mí me parece, o sea, que la conciliación en España está muy mal, y en los trabajos habituales, que solo hay cuatro meses de maternidad, paternidad, a los cuatro meses hay muchos niños, bebés, que tienen que entrar a la escuela infantil, sí que es verdad que me parece un momento muy pronto, porque ahí son bebés, o sea, ahí lo que necesitan es mamá, mamá, papá, pero mamá, o sea, que os digo que es una mierda, porque la sociedad, bueno, porque el sistema ahora mismo está así, y no permite otra cosa, y si a nosotros nos tocase, pues, si yo trabajase en un cole, por ejemplo, y Oscar trabajase en otro trabajo, o sea, me refiero, por su culpa, la llevaríamos, porque es que nosotros no tenemos abuelos, no tenemos a nadie aquí en Madrid, no nos quedaría otra opción, y tampoco es algo malo, pero sí que es verdad que a mí algo que me hacía ilusión de toda mi vida, es mínimo, mínimo, mínimo el primer año de la vida de mi bebé, pasarlo yo con ella, por eso es que yo pospuse el trabajar como maestra, a después de tener hijos, porque gracias a Dios, pues tengo este trabajo que es maravilloso, que es redes sociales, que también me lo habéis preguntado mucho, que a qué me dedico, yo me dedico a las redes sociales, desde hace 10 años, y pues gracias a este trabajo, me permite, poder seguir trabajando de lo que estoy, y poder estar en casa con mi bebé, que para mí eso es súper importante, por lo menos, eso el primer, incluso a lo mejor el segundo año, que después sí que queremos llevarla a la escuela infantil, no sabemos si que entra a lo mejor, cuando ella cumpla un añito, cuando cumpla dos, pero por supuesto que queremos llevarla, y nada, pues eso, eso es básicamente, hará room tour de la habitación de la niña, por supuesto, y no solo room tour, sino que vais a ver el proceso de cómo la montamos, porque además vamos a empezar esta semana que viene, claro, es que el vlog de la semana que viene, ya se viene muy guay, porque vamos a pintar la habitación de Chloe, y viene el carrito, y a lo mejor llega la cuna, o sea que va a ser un vlog interesante, ¿tenéis pensado en mudaros? No, o sea, esta casa es perfecta, ¿tienes pensado en dar lactancia materna o fórmula? Lactancia materna es lo que más ilusión me haría en el mundo, y quiero darlo todo para hacerlo, si por lo que sea pasa algo, hablar con una asesora de lactancia, que me ayuden, que tal, entonces quiero agotar todas las posibilidades, para ser capaz de dar lactancia materna, y si por lo que sea, porque es una ilusión mía, y me encanta, porque creo que sé que genera un vínculo con el bebé maravilloso, y creo que no hay nada más bonito, que poder alimentar tú a tu bebé con tu propio cuerpo, pero si por lo que sea, pues no puedo, por lo que sea, pues obviamente fórmula, la vida sexual, me habéis preguntado mucho sobre la vida sexual, yo supongo que será por las leyes que os subí, de que tengo una libido súper baja, y sí, obviamente en nuestro caso, a ver, ha cambiado en el sentido de que, no tengo ganas, o sea, me refiero, ahora un poco más, ya os digo, en el segundo trimestre un poquito más, pero el primer trimestre, a mí la libido se me fue por completo, o sea, además con todos los miedos, preocupaciones, ansiedad que tenía, era algo que es que ni siquiera, no sé, no, entonces claro, ha cambiado en el sentido de que, se ha reducido, porque, no, tengo esa, no sé, se me fue la libido, y por lo bueno, está hablando con muchísimas de vosotras, que me habéis escrito por privado, que me habéis dicho que os ha pasado lo mismo, de hecho muchas que no habéis sido capaces de tener relaciones en todo el embarazo, y es que es algo súper normal, por lo visto hay como dos vertientes, una que te sube la libido muchísimo, y otra que te lo baja, o que, bueno, puede pasar, a lo mejor puede pasar o no, pero, pues, eso, obviamente ha cambiado en ese sentido, ¿qué efecto secundario estudió mi fin? Pues es que no sabría deciros, porque, porque, yo en el primer ciclo me quedé, entonces no sé si los efectos que tuve, fueron de mi fin, o fueron de, del embarazo como tal, así que no lo sé, ¿cuál es tu plan de futuro profesional después de ser mamá? Pues como os he dicho, que no quiero ser hija, mamá de hija, de hija única, pues tener más bebés, después, seguir trabajando, dedicándome a esto, el tiempo que, queráis seguir conmigo, obviamente, y ya después, cuando tenga mis hijos, pues empezar a trabajar como maestra, me haría mucha ilusión, me gustaría opositar, la verdad, pero no sé, no sé, no sé, ya veremos, a ver, cuando llegue el momento, la verdad que no tengo ni idea, ahora mismo, pues dedicándome a redes sociales, estoy muy contenta, y sobre todo por eso, porque me va a permitir estar con, con mi hija, también os digo, os he dicho, yo el tema de la escuela infantil, de que el primer año, quiero pasarlo con ella, a lo mejor llega el momento, me veo, con ocho meses, o yo que sé, no sé, por decir, que estoy súper agobiada, que necesito un poco de tiempo, para poder trabajar yo, y lo que sea, y a lo mejor, decido llevarla unas solitas, a la escuela infantil, o sea, me refiero, que es la idea que tengo ahora, las cosas pueden cambiar muchísimo, pero muchísimo, ya han cambiado muchos pensamientos míos, de antes de estar embarazada, a estar embarazada, no me puedo imaginar, una vez tenga el bebé, tema siguiente de lactancia, también me habéis preguntado, que qué he hecho, al final lo he comprado de Sklum, en el que os enseñé, el primero de todos, estoy contestando un montonazo de preguntas, hay más, pero es que se repiten muchas, ¿hay algún aspecto en el que, Oscar y tú no estéis de acuerdo, en cuanto a la crianza de Chloe, por ahora? No, sí que es verdad, que él confía mucho en mí, en el sentido de, que como yo he estudiado mucho, me he formado mucho, tanto por mi carrera, como por vocación, porque para mí, ya os digo, ser mamá era la ilusión de mi vida, explico muchas cosas que sé, que entiendo y tal, y él las comparte por completo, entonces como que él confía mucho en mí, en ese sentido, y luego él también tiene como, sus propias ideas, pero que van muy acordes ambas, entonces de momento, no. ¿Cuál os gustaría que fuera el primer viaje, con Chloe? No lo hemos pensado, la verdad, tipo fuera, un viaje así gordo, porque obviamente de visitar, pues sería, o Madrid, o sea, o Madrid, sí, o Alicante, por familia, y Huesca, por familia, o sea, esos dos sitios, pero, así más gordo, la verdad, que no lo sabemos, veis aquí, he leído la pregunta de la cesárea, pero ya la ha contestado, o subiréis vídeo el día del parto, pues lo que os digo, es que no lo sé, o sea, yo quiero grabar cosillas, pero no sé si lo subiré a modo vlog, a modo tal, o luego, haré un vídeo contando mi experiencia en el parto, porque eso sí, obviamente, os voy a contar todo, pero, pero no sé. ¿Tomaste ácido folico antes de estar embarazada? Sí, desde un mes, y medio antes, nosotros nos casábamos en agosto, que era cuando íbamos a empezar a buscar el trabajo, embarazo, entonces yo empecé a tomarlo en junio, junio del 2022, así que estuve desde junio tomándolo, todo 2023, y me quedé en octubre, entonces sí, casi año y medio, tomándome ácido folico antes, sí que es verdad que no me lo tomaba, a ver, me lo tomaba, pero cuando vi que la cosa se empezó a alargar tanto, a lo mejor si se me acababa la tableta, y no me lo compraba una semana, decía, bueno, tal, no pasa nada, o sea, no era como súper estricta, pero sí, sí que me lo tomaba, y nada, pues ya estaría, hay muchísimas más preguntas, o sea, hay muchísimas, pero he contestado yo creo que las más importantes, que más se repiten y tal, y nada, pues voy a dejar aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón, al final con las preguntas, espero que os haya metido algo más de información, hemos hablado un poquito sobre muchas cosas, yo entiendo que no todo el mundo piense como yo, o sea, como Óscar o como yo, o como, pues eso, yo que estoy aquí, que soy la que estoy hablando, pues yo que sé, respetamos los temas, y es normal, o sea, lo que os pido por fa, es que respetéis las opiniones, o los pensamientos de la gente, porque hay veces que yo creo que se juzga mucho ciertos, no la vais a bautizar, pues va a estar en pecado toda su vida, porque ya me lo han dicho, hay que respetar, o sea, me refiero, cada familia al final hace lo que considera, y mientras no sea algo que haga daño, obviamente, a mi hija, pues son decisiones, son formas de pensar, y cada familia decide lo que decide, entonces, o sea, opiniones todas las del mundo, pero sin faltar el respeto, o, bueno, eso ya me entendéis, yo mando un besito enorme, que espero que os haya gustado el vídeo, aunque ya haya sido más aquí hablado, y nos vemos muy prontito, en el próximo, que el próximo va a ser muy guay, porque ya os digo, vamos a hacer la habitación de Crue, a empezar por lo menos, y creo que eso va a ser muy chulo, así que nada, un besazo. ¡Suscríbete!